Ya sé que a muchos les hizo el... Sí. Porque se nos hizo la boca... Se nos hizo agua la boca. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Oye, hay una combinación que aquí me enseñaron, muy simpática. A ver. Una tradición de... ¿Has probado en Miguelito con paleta helada de limón? No. Lo has vivido. Lo has vivido. La voy a probar. Paleta helada. En polvo. Miguelito. En polvo. Tocayo. Él ya lo probó. Ahí está. Vamos con Miguelito. A ver, no se va a hacer para esto. Fábrica de dulces Miguelito, empresa 100% mexicana, se une como cada año a Juguetón, contribuyendo a iluminar millones de sonrisas. Llevamos aproximadamente 10 años haciendo donativos con un placer enorme. Ya que, pues, sabemos que gracias a eso regalamos sonrisas a miles de niños. Con casi 50 años de experiencia en la fabricación de dulces, ya forman parte de la tripulación. Nosotros agradecemos la invitación y la donación es a través de dulces de lo que nosotros mismos fabricamos. Para fábrica de dulces Miguelito, es de suma importancia que los niños sonrían este próximo 6 de enero. Recuerde que la misión es encender una estrella. Solamente queremos hacer felices a aquellos niños de escasos recursos, que es a donde llega principalmente el Juguetón, y pues eso es para nosotros una satisfacción enorme. Para Juguetón, Brenda Cervantes. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Y te invitamos a que apoyes el Juguetón. Apoya, hay muchos niños que van a esperar un juguete. Un regalo, una sonrisa, recuérdalo. Puede ser tú. ¡Gracias!